No, todo de manera correcta. Sí, sí, le habló con muchísimo respeto, le dijo, sé que ustedes no tienen la culpa, pero un poco de empatía, porque nos han matado en varios partidos. Ya, te digo esto porque justo se escuchó un grito. No, no, fue desde el respeto, el diálogo entre el colegiado y el entrenador. El colegiado, viene el penal, le va a pegar Gurusiaga, atención, va a buscar el empate para City Torque, llega Gurusiaga, a gol de Montevideo City Torque, que empate el partido en el Parque Saroldi. Ahora River y Torque están uno a uno, Gurusiaga el gol. Estas cosas que tiene el fútbol, el empate de Torque que no se veía por ningún lado, verdaderamente, ni desde lo colectivo, ni desde el plano individual, el equipo celeste lo estaba poniendo en aprietos a River, pero encontró una jugada aislada, un penal bien cobrado. Después habrá que ver si fue o no fue falta sobre Borbas, pero en la acción del penal de la mano, es indiscutible el penal, que transforma en el uno a uno el arquero, algo que tampoco es común, más allá de que ya lo hemos visto, por supuesto. Buen remate por parte de Gurusiaga, elige el otro costado y chazo, y las cosas a falta de diez más, lo que adiciona el árbitro, se pone uno a uno. Tregecimo octavo gol de Torque en la temporada, el primero en el profesionalismo de Gastón Gurusiaga. Treinta y tres son los goles que recibió hasta el momento River en este campeonato uruguayo. Se realizó la cuarta variante en el equipo d'Arcenero, se retiró el número siete. ¡Suscríbete al canal!